Gracias por suscribirte. La familia real británica tiene que cancelar algunos compromisos. El Palacio de Buckingham se ha pronunciado sobre los próximos compromisos de la familia real. El rey Carlos III, la reina Camila y el príncipe Guillermo tendrán que reducir sus apariciones públicas. La familia real británica dará un paso atrás. El Palacio de Buckingham confirmó el miércoles 22 de mayo que varios compromisos públicos tendrían que posponerse hasta una fecha posterior. El anuncio se produce tras la petición de Rishi Sunak, primer ministro británico, de disolver el gobierno y convocar elecciones generales. Tras la declaración del primer ministro de esta tarde pidiendo elecciones generales, la familia real, de acuerdo con el procedimiento normal, pospondrá cualquier compromiso que pueda parecer que distrae o desvía la atención de la campaña electoral, dijo el Palacio a los medios británicos, incluido Ola. Sus majestades ofrecen sus más sinceras disculpas a todos aquellos que puedan verse afectados, añadió en nombre del rey Carlos III y la reina Camila. Las elecciones generales británicas se celebrarán el 4 de julio. Los laboristas son los favoritos en las elecciones y amenazan a los conservadores, actualmente en el gobierno y cuyo mascarón de proa es el actual primer ministro, Rishi Sunak. El Palacio de Kensington, encargado de la comunicación de los príncipes de Gales, también tuvo algo que decir al respecto. El príncipe Guillermo tenía previsto cumplir un compromiso el jueves que tuvo que ser cancelado en el último momento. Le citó, esperamos poder reprogramar el acto y lo sentimos mucho por aquellos que ya han hecho el viaje, le citó el mismo medio. Algunos actos del calendario de la familia real no deberían verse afectados por la situación política. Empezando por la visita del rey Carlos III y su esposa la reina Camila a Normandía, está previsto que la pareja real visite la playa de Omaja el 6 de junio con motivo de las conmemoraciones del 80 aniversario del día D. También se espera que el príncipe Guillermo haga el viaje, justo antes de regresar a Inglaterra para asistir a la boda de su amigo multimillonario Hugh Grosvenor. Los detalles de la ceremonia de Tropin de Kuller se anunciarán en los próximos días. Está previsto que el rey, rodeado de su familia y amigos, aparezca en el balcón del Palacio de Buckingham el sábado 15 de junio a mediodía para la ceremonia militar Tropin de Kuller. Un día de celebraciones en honor del cumpleaños del soberano. A finales de junio, la monarca también tiene previsto recibir al emperador y la emperatriz de Japón. La visita de estado de la pareja imperial estaba prevista para la primavera de 2020, pero la pandemia obligó a posponerla.